¡Falicubal! ¡Falando! ¡Empregame este riquito para hoy! ¡Eche! A mí me llaman Felicubal ¿Por qué me llaman de esa manera? A mí me llaman Felicubal ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera, señores? Yo no bebo mucho ¿Por qué me llaman de esa manera? El año pasado me sentía muy feliz Pero en este año yo me siento mucho mejor Este vacilón lo voy a gozar con mi novia bien pegado Pero a mí no me gusta que me digan Felicubal 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 El año pasado lo pasé como una morena Pero en este año la voy a pasar como una más buena Me gusta la fiesta, me gusta bailar y me gusta el vacilón Pero a mí no me gusta que me digan Felicubal 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 No me diga mi Felicubal Felicubal Cuando tú también vienes a beber Felicubal Esta noche me voy para Guadal Felicubal 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 ¡Gracias!